y partidos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal espero que estén muy bien y hoy vamos a fichar todas las cartas de Erling Haaland que han salido en el FIFA Mobile 22 espero que les guste muchísimo esta idea si es bastante apoyada con sus likes con buenos comentarios con suscripciones lo podríamos seguir haciendo con demás jugadores así que déjenme en los comentarios con qué jugador les gustaría que hiciéramos esta serie hoy vamos a fichar todas las cartas de Haaland desde la carta base hasta la carta más chetada y lo haremos entonces de la siguiente manera vamos a comenzar fichando su peor carta y vamos a ir de menor a mayor de la peor carta a la mejor carta cada vez que Haaland haga un gol vamos a poder desbloquear su siguiente carta hasta que alcancemos la carta máxima de Haaland así que espero que disfruten el vídeo y comencemos vamos entonces a comenzar con la primer carta de este Haaland vamos de menos a más cada vez que hagamos un gol se va a desbloquear la carta siguiente de Haaland y vamos a comenzar entonces con la carta base que tenemos por acá en media 88 de este Haaland su carta base ya está actualizada en el Manchester City vamos a ver qué tenemos por acá en esta carta base que viene con 3 de pierna mala viene con 3 estrellas de filigranas y viene con muy buena resistencia aparte de eso tenemos 93 de ritmo 100 de tiros 85 de regates y 85 de físico me parece una gran carta para hacer la carta base y vamos a ver entonces las estadísticas detalladas por acá la carta que tiene un metro 95 alto en ataque alto en defensa hace el tacón a tacón y tiene dos tiene creo que tres rasgos especiales dado a lesiones regatear veloz y cabeceador con potencia carta entonces base de este Haaland ya actualizada vamos a ver esta carta que puede hacer en el terreno de juego comenzamos el primer partido vamos a ver si la carta marca gol en su debut para poder pasar a la segunda carta de este Haaland por acá vemos entonces nuestro equipo con Haaland en la delantera y nos enfrentamos por acá contra el señor Farid vamos a ver cómo nos va en el debut de esta carta que comienza en 3 2 1 y por acá teníamos la primer jugada del partido que se la poníamos a Lucho Díaz Lucho Díaz ha sido una jugada increíble se la ponía atrás a Haaland para que definiera solo y Haaland para que te traje solo contra el arco solo tenía que definir y la tira por fuera increíble lo que acabamos de desperdiciar por acá hacíamos una muy buena jugada nuevamente con Lucho Díaz el balón que se lleva al tiro de esquina vamos a buscar al señor Haaland obviamente de cabeza lo buscábamos y sin dejarla caer que bombazo metía Haaland de volea increíble para poner su primer gol y desbloqueamos entonces la segunda carta de Haaland miren el tiro de esquina que le ponemos sin dejarla caer bombazo al ángulo y ponemos entonces el primer gol de esta bestia por acá era una excelente jugada que hacíamos lamentablemente no termina en gol miren como nos quitamos a 1 nos quitamos a 2 nuevamente nos quitamos a este vamos a patear desde afuera pero la carta tiene 3 de pierna mala y la termina tirando por fuera el partido lo ganamos 1 a 0 con gol de Haaland así que estamos desbloqueando la segunda carta vamos a ver cuál es la segunda carta de esta bestia por acá tenemos carta del equipo de la semana que salió hace bastante tiempo así que vamos a pasar a meterla de titular por acá podemos ver que le gana absolutamente todo en la carta base así que si nos fue bien con la carta base con esta carta nos tiene que ir fenomenal porque le gana en todo a la carta base estadísticas de esta carta a ver que en el mercado vale más de 2 millones de monedas este delantero centro 3 de pierna mala y nuevamente 3 de filigranas casi todas las cartas de Haaland vienen con 3 de pierna mala y 3 de filigranas muy buena resistencia los tiros increíbles el físico 92 y 96 de ritmo 1 metro 95 alto en ataque y alto en defensa se repite ese alto y alto en este caso seguimos haciendo el tacón a tacón y tiene por ahí 3 rasgos especiales estadísticas entonces de esta carta del equipo de la semana que salió hace muchísimo tiempo y que es la segunda carta de Haaland que probaremos en el video de hoy vámonos entonces directamente al partido por acá nos emparejaba contra alguien con el escudo del Barcelona en este caso Santéin 117 de JRL por acá nosotros con Haaland en la delantera nuevamente con la equipación del City la nueva por acá vemos al grandulón al gigante y comenzamos entonces por acá en los primeros minutos miren la jugada que hacemos se la ponemos a Haaland y al suelo increíble como tumba la Haaland de fácil en esa jugada por acá nuevamente en el minuto 41 intentamos con Haaland, Haaland que se quitaba a uno le quedaba el rebote al rival pero cuidado con lo que se viene señoras y señores pase para Haaland, pase para Haaland, Haaland se voltea de tacón a tacón de primera con pierna izquierda y adentro en el minuto 45 excelente jugada, la verdad muy fácil hacer goles con estas cartas de Haaland miren nos metemos ahí con tacón a tacón, facilito, popazo y nada que hacer para el portero, hemos desbloqueado la siguiente carta de Haaland por acá en los últimos minutos intentamos este tiro desde afuera del área el portero que nos decía que no y al final el partido lo terminamos ganando 2 a 1 con un gol de Haaland y hemos desbloqueado la siguiente carta de Haaland vamos a ver entonces cuál es la tercera carta de este gran jugador que tenemos para el video de hoy se trata de la carta Totti que también salió hace muchísimo tiempo que sacó dos cartas, en los Totti sacó dos cartas, una de 89 y una de 92 en este caso pues decidí probar la de 92 que es la que tiene más media y nuevamente se repite, 3 de pierna mala, 3 de filigranas muy buena resistencia, los tiros increíbles, el ritmo está muy bien como pudieron ver esta Totti le gana en todo a la del equipo de la semana así que estamos subiendo el nivel con este Haaland alto en ataque y alto en defensa y tacón a tacón casi todas las cartas vienen así iguales en este caso trae dos rasgos especiales jugador fiable y regateador veloz con el refuerzo de habilidad al 11 estos serían los números entonces de esta bestia Haaland carta Totti, carta viejísima vamos a ver qué puede hacer esta carta en el terreno de juego porque creo que va a sorprender vámonos directamente con el tercer partido en este caso nos tocaba por acá contra Argentina la equipación nueva de Argentina, claro que sí en este caso contra DHI 115 GRL todos los partidos fueron en campeón FIFA para que ustedes vean el nivel de estas cartas de Haaland y por acá en el tercer partido vamos a ver qué hace la bestia por acá teníamos un saqueo anda en el minuto 38 Haaland que se voltea, Haaland que se mete al área nos queda rebote con pierna derecha adentro en el 40 hemos desbloqueado la siguiente carta de Haaland yo creo que con el Haaland es muy fácil hacer goles con cualquier carta de Haaland todas son buenísimas miren acá tan fácil como ganamos en fuerza nos queda el rebote y adentro y hemos desbloqueado la siguiente carta de Haaland pero el partido nos iba a quedar así el partido nos iba a quedar así solamente con un gol porque por acá lo buscábamos de primera patea y al ángulo nada que hacer para el portero increíble nos pone a ganar el partido en los últimos minutos en el minuto 87 Haaland saca este bombazo con pierna izquierda de primera y al final terminamos ganando el partido 2 por 1 con doblete de Haaland Doty y hemos desbloqueado la siguiente carta de Erling Haaland que vamos a ver de cuál estamos hablando en este caso la siguiente carta de Erling Haaland era esta carta de los Tots en mediano 27 pero la verdad fue imposible ficharla se los juro que estuve más de 5 horas ofertando por esta carta en el precio máximo y nadie me la vendió así que vamos a pasar con la última carta de este Haaland porque no pude fichar a la carta Tots nadie me la vendió así que vamos en este caso con la última carta de Haaland y esta la traemos en este hermoso Full City que me prestó un seguidor y aparte de eso la traemos con 30 rangos ahora sí Haaland trae 4 de pierna mala y ahora sí trae 4 estrellas de filigranas al fin, al fin 4 de pierna mala, 4 de filigranas y miren los números de este bestia 162 de tiros 146 de regates y 133 de físico para mí están en el top top 10 top 10 si yo diría que top 10 de mejores delanteros del juego alto en ataque alto en defensa jugador fiable y regateador veloz así serían los números de esta bestia que vamos a pasar a probar la última carta de Haaland y vamos a ver cómo nos va con este animal que está en el top de los mejores delanteros último partido en este caso nos tocaba un partido muy difícil vamos a ver que por acá nosotros íbamos de locales con la equipación del City con este equipazo Full City y nos emparejaba contra Sal Sal 124 de JRL 100 de química pudieron ver que era un equipazo el partido se iba a definir por la mínima diferencia en esta jugada que vamos a ver a continuación porque sacábamos por acá recuperamos el balón y nos íbamos a la contra recuperamos por acá con Julián Álvarez Julián Álvarez tira este pasesote para Haaland y Haaland que se va Haaland que se va se va se va no lo coge nadie no lo coge nadie jugadita por aquí jugadita por allá con pierna izquierda adentro ponemos el gol con esta bestia y hemos terminado con todas las cartas de Haaland absolutamente con todas hemos marcado goles en los primeros partidos en el primer partido siempre marcamos gol con Haaland y al final el partido estuvo súper duro y lo terminamos ganando por la mínima diferencia uno por cero vamos a ver entonces que el gol lo termina siendo Haaland vamos a ver que nos llevamos las copas y el gol lo hace Haaland en el minuto 35 con esto terminaríamos el video del día de hoy solamente quedo por probar la carta de Haaland que lamentablemente no la pude fichar creo que es una carta que está extinta en el mercado espero que les haya gustado mucho esto si quieren ver esta serie con otro jugador déjenmelo en los comentarios apoyen bastante con sus likes suscríbanse al canal muchísimas gracias parceros yo me despido y nos vemos en la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos